que es lo que es lo que es lo que es lo que hoy si vamos a intentarlo nuevamente no sé yo grabé un vídeo yo grabé un vídeo hoy de cuando fui a bajar la carguita que recogí el viernes y arreglé el trailer y ahí hablé sobre el camión que conseguí yo supongo que ese vídeo va hasta arriba cuando ya este suba pero por si acaso ya vamos a ir otra vez al aeropuerto voy para millarla dejar la guagua ahí y esperar a jeuri ahí que me vaya a buscar y ahí le vamos a dar soldado para el aeropuerto otra vez como dije en el vídeo anterior ahorita subo yo desde el primero cometí un error en el vuelo pero vainita el sistema no me tocaba ahí ese día y lo cambié para hoy martes no lo hice ayer esa gente no tan abierto los domingos hubiese sido el domingo el lunes pero tenía la carga y tenía que arreglar el tren vamos a ver qué es lo que ahora estamos rodando para allá en la zona 2 igual y 37 ya de la de la madrugada yo le dije al loco y a las 3 estamos ahí el aeropuerto está como casi 40 y ahora llega bien temprano para que cualquier vainita resuelve temprano y no haya turbulencia pero ya está todo sentado y hoy yo también vuelvo ahí mismo y ya ustedes saben vamos allá en el aeropuerto ahí se va ya abrir vamos a ver si pero vamos a vuelta hoy hoy si frenamos temprano 3 37 la palabra me oye ven aquí por lo menos a las 4 y yo le dije bueno no pero yo vivo cerca me vio como cara de charlatán pero en verdad hice un error fuerte y la máquina tan fuera de servicio para hacer que aquí pero vamos a esperar ya tú sabes estoy abriendo el aeropuerto y el vaina dice que está con time por lo menos le dije a ya abri que se vaya porque ya hoy si no vamos si ya quiere es ese día no me tocaba vamos a esperar voy a ver si puedo hacer el check-in ahora por la aplicación de ella vamos allá que fue ahora sí ya citamos al 100 ya citamos al 100 ya pasamos emigración 4 39 casi casi estamos ya entrando al play voy aquí hay un don que logra voy a empuñar un cafecito y una baja y me voy a reventerle todo más o que estoy ahí en hambrita heavy ya vamos a ver que es lo que en toque y fray chiquen vamos a ver en el pro 6 3 como que ya frenamos en chicago como que ya frenamos en chicago 746 pero en verdad son las 846 aquí hay una hora menos estaba clásico el vuelo pero en verdad a mí no me gusta no me gusta para arriba en verdad un peliculón estaba desesperado ya por nadie vamos a ver te vuelve más corte te vuelve como de una hora se quiere el gps y todo y adora y picante manejando del sitio 155 millas por ahí en el avión una horita es rápido pam 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 ya ves que lo que entró aquí fray chicken con la máquina ojalá que esté tú al 100 para prender tengo que llamar seguro para asegurarlo y rodar durísimo como que ya vamos a rodar como que ya vamos a rodar al otro vuelo no todo ya pichabelita güey ya de aquí llegamos una hora de vuelo al 115 vamos allá qué fuerte como que frenamos como que frenamos ya en la segunda parada oye ese avión estaba dígale el juez se abrió le sonaba tokio motor ahora voy a chequear cuánto está el sitio donde yo voy voy con tu peoria ahora yo voy a chequear cuánto está la vuelta vale estoy cerca fue en verdad media hora y yo dijeron una hora pero fue media media hora justo ya tu chave wow no vuelvo a montarme un avión 30k en pick up no vamos a ver vamos a pisar la calle vamos a pisar la calle de la monopoli a la izquierda de una vez el diote el diote como que estaba lloviendo aquí déjame averiguar vamos allá como que estamos aquí esperando como que estamos aquí esperando ya calcule el sitio está el sitio está a 18 minutos de aquí se debe ser que en el mapa se ve que talla el doblaje ya pedió un uber ya viene por ahí oye 24 minutos va a durar el lugar para venir para acá el día tiene que estar lejísimo el paro eso sí que duró como cinco minutos para encontrar un driver para venir pero nada aquí esperamos chilindrina tenemos tiempo estamos cerca lo importante que lleguemos y que la vuelta sea al 100 no nos vamos a desesperar vamos a cogerlo suavitel con miel óyeme que bobo ese avión tenía como un sonido abajo es que ese era viejo ese el otro que yo vino de pensilvania era nuevo por ese era viejo viejo de long time ya ustedes chávez vamos allá vamos a ver qué es lo que en toki fried chicken y ahí viene por ahí y ahí viene por ahí el taxi ya tu sonido ya tu sonido casi casi frenando en el sitio mira lo de donde viene el niño allá atrás viene soldado el loco vamos allá vamos a ver qué es lo que ahora sí ya frenamos aquí wow me tienen una placa temporal yo estaba moca con esa placa me vi los cel y los camiones están aquí tú ves ese que está ahí ese yo lo vi ese yo lo vi ese salió como de incomodón ese mira el camioncito allí donde está oye desde que entré por allí lo vi me dijo que lo prenda que lo deje que coja aire y que lo ponga de aquel lado está sonando raro eso este es el niño mira el niño ahí chequearle el bumper wow se ve lindo así wow tú sabes que yo iba a coger este era este era que yo iba a mangar y por un error una vuelta maroma una confusión empuñada aquí el pero eso fue papá dios que dijo oye aquí es el tuyo mira este también lo vi bacanísimo ese lo vi también pero este es el de nosotros este niño es el de nosotros vamos a prenderlo antes de prenderlo vamos a hacerle su chequeito clásico mira tan bueno esa goma está tan buena mira por lo son está tan buena se ve limpiecito se ve al 100 se ve lindo en verdad si chequearle los frenos tiene frenos nuevecito los frenos después vamos para el motor ahora nuevecitos son los frenos nuevos nuevos vamos a ver mira esos frenos a los cambian nuevos todavía se siente que están ya tú sabes vamos a entrar niños vamos a entrar niños vamos a poner los papeles aquí wow huele a nuevo oh mira tiene un comedorcito que clásico tiene un comedorcito tiene un microondas tiene la cama de arriba que esto tiene un closet mira como el 780 mira comedor bacano mira el tablerito clásico todo se ve bien vamos a prender loco vamos a prender loquito déjame ponerme la cámara para hacer los chequeos bacanos vamos allá ahora sí vamos a coger ya que no tengo papel vamos a coger un wiper de estos para medirle el aceite de una vez la goma se ven bien los frenos se ven bien aquí adentro se ve bien tiene nevera está funcionando la nevera ok vamos a abrirlo adelante y vamos a ver como esta eso allá adelante esta goma allá adelante se ve bien ok esta goma allá adelante se ve bien vamos a checarle la goma esta goma se ve bien no esta liqueando allá atrás gracias a dios esta liqueando aquí por ahí se ve el aceite que eso fue lo que yo vi como medirle el aceite a ver esta sucio este mentol esta bien sucio vamos a limpiarlo aquí mira como esta eso wow y como dejan ponerme todo el aceite a sucio bien el del fan clutch es eléctrico tiene sus pros y sus contras eso del fan clutch eléctrico tiene aceite se ve que esta bueno el aceite ese vamos a prenderlo y vamos a quitarle la tapa el compresor del aire nuevo la correa se ve bien esta pasado de aceite oiste el aceite el aceite si tiene el loco eh mira aquí lo que yo digo eso yo lo vi en la foto que estaba sucio ahí parece que esta liqueando aceite por ahí tal vez por ese por ese por ese bañita ahí por ese sensor eso hay que chequearlo vamos a chequearlo desde el lado esta en todos los camiones oíste la goma esta nueva se ve nueva la goma mira esa esa pumpa de agua es lo que yo dije que vi que era nueva se ve nueva esa pumpa de agua es diferente al mío tiene hasta un sensor ahí esta bien de anti-freeze la IR se ve bien tiene filtro de aceite rarísimo negro quien sabe cuáles son esos filtros bueno se ve todo bien por ahora la vanguera de turno se ve nueva se ve nueva vamos a ver si la transmisión tiene aceite bueno esta roto esto esta roto esto no lo puedo abrir a ver si lo puedo ver por aquí se ve un poco como que le cayó aceite a la transmisión de aquel lado hay que chequearle la la manguera del filtro del aceite vamos a echarme aquí tiene aceite la transmisión diferencial está bien en verdad se ve todo en orden todo todo se ve en orden el motor se ve intacto no se ve el iqueo por el termostato del motor no se ve el iqueo por ahí acá abajo la transmisión si se ve como medio mojado pero ellos sufren de de hacerlo por la manguera de del filtro tiene su DF mira los frenos nuevecitos nuevo 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 vamos a prenderlo vamos a prenderlo a ver que dice el motor que dice el tableto ahora si vamos a prenderlo wow tengo hasta miedo de prenderlo el motor se ve bien lo que me ve es sucio y que está liqueando aceite por ahí es una caballada hay un diparatico de ahí se ve todo en orden en verdad se ve todo perfecto en verdad se ve todo perfecto tiene diésel el chasis es nuevo el chasis es nuevo la manguera se ve bien la goma están al 100 vamos a prenderlo ya wow papá dios vamos a prenderlo 774 mil millas como que no suena la bocina del tablero eso se lo arreglamos ok una tiene el check engine prendido pero ellos lo prenden cuando uno conecta se apagó el check engine wow vamos bien vamos a prender espérate wow vamos a prenderlo el loquito el loquito wey esta muerta la batería esta floja la batería vamos a verla otra vez si esta floja vamos a hablar con los tigres para que los jumpen y vengo ahora a ver si vamos a ver que los jumpen un cambie muy grande un cambie muy grande Ok, try it. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Ok, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo que el loquito no prendió? ¿Cómo que el loquito no prendió? Viene un Roselby a echarle diésel, porque el señor aquí dice que es diésel. Está raro, en verdad. No tiene check engine, está bajo de diésel, ojalá y sea ese. Vamos a ver con Dios que el loquito va a prender y vamos a arrancar de aquí, heavy. En verdad yo veo todo bien. Vamos a ver que lo que yo te desalo, vamos allá. Ya le van a echar el diésel al 100, a ver que lo que... Ya él lo midió, parece que lo vio bajo. Este era el otro, pero en verdad, aquel está mejor. Aquel tiene... Miren, los frenos están, dígale. Los Fenders están medio raros. La goma están, dígale. No es que está mal el camioncito, pero aquel está mejor. Entonces me pusieron los dos. Y yo dije, ven acá, ¿cuál era? ¿Cuál era? Pero no, papá Dios dijo que este es el de nosotros. Y así va a ser. Vamos allá. Que lo que se complicó la vuelta. No quiere prender el camion. Vino el Roselby. Le echaron diésel. Se pompió, se le echó de todo. Se le hizo de todo. Prendió. Y después arrancó heavy. Yo lo aceleré. Duré como... Tres minutos con el acelerado. Digo, mierda, ya arrancó heavy. Y después empezó a cancanear. Tan, 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 tan. Hasta que se apagó. Entonces, allá adentro me prendió la luz de que tiene agua en el separador de... En el fuel que tiene agua. Entonces, ¿qué sucede? Le digo al pana. Busco un tanque. Busco un tanque. Lo drañamos, lo pompeamos, lo drañamos. Y eso salió. Que no... Parecía todo menos diésel. Parecía todo menos diésel. Entonces, ahora viene una gente a sacarle todo el diésel del sistema. Le van a cambiar los filtros. Le van a sacar todo el diésel del sistema. Y le van a volver a echar diésel. Y ahí él está supuesto a funcionar bien. El motorcito sonó bien. Cuando yo lo tenía acelerado, sonaba heavy, sonaba fuerte. No creo que haya algo del otro mundo ahí. Sino que como los tanques estaban bajos. Ustedes saben que los tanques se llenan de agua. Y cuando están muy bajos, lo que queda abajo es el agua. Entonces, cuando uno le da... ¡Pam! Aquí jale esa agua. No hay para nadie. Ya ustedes saben. Vamos a esperar. Ya son casi las 3 de la tarde. Ya se me complicó el día. Yo estaba supuesto a estar rodando. Pero vamos a esperar. Lo importante es que se resuelva. Y que podamos irnos de aquí con el loquito. Al 100, vamos allá. Ya tú sabes. Lo van a llevar para el taller. En una grúa. Bueno, yo quiero el suelo. Yo sé que de que le saquen el fuel y le cambien los filtros. Él va a estar al 100. Que los tanques bajos. Lleno de agua. Uno lo prende. Ya cuando eso entra al sistema. Hablamos el martes. Si no lo drenan. Cambian filtro. La falla pileta. Oye, le sacaron como 10 galones de agua. Mira cómo está el piso allá. Todo mojado de agua. Parece que por ahí le echan un diesel baratísimo. Para moverlo. Tú sabes. Y era saco de agua. Lo que yo no veo que ellos me van a cambiar el separador de la agua. Y eso me tiene moca. Y se lo he dicho varias veces. Pero ellos dicen que tal vez ellos no tienen ese filtro. Le echan una vaina al tanque. Le echan un diesel nuevo premium. Un diesel 1A que ellos tienen ahí. Y ahora van a abrir. Y el separador del agua. Este camión tiene separador del agua diferente. Lo tiene en otro lado. Abajo. No es igual que lo de papel. Que usan los de 13 normales. Como el del loco. El de mani así como este también. Eso va a mover que lo que va a la y ya prende. Y ya me puede ir de aquí al cielo. Vamos allá. Como que estamos aquí. Como que estamos aquí todavía. 6 y 14. Estamos todavía bregando con el camión. Pero llegale al sistema. Llegale al sistema. Oye lo que pasa. Oye lo que sucede. Que ya estaba hablando bien con el pana que se quedó. Que fue el que fue echar a medición ahorita. El camión está prendiendo ya. Se queda iron. Heavy. Pero no acelera mucho. Entonces tiene un código de como de presión. De fuel. Entonces yo le estoy diciendo a ellos. De hace rato. Que hay que cambiar el separador del agua. Hay que cambiar el filtro de diésel. ¿Qué pasa? Que ese camión. El separador del agua es diferente. Entonces yo hablando con el otro pana. Él me dijo. Porque yo le estoy diciendo. Güey yo no voy a pagar. Usted habló con el pana de allá. Que ellos son los que van a meter mano. Porque ellos me habían dicho. Que primero. Que son 3.90. Nada más para ahí. Que si yo iba para con tarletas. Después yo llamo a esta gente. Le voy. Yo compré mi camión. Y decía que prendía. Y corría. ¿No me entiendes? Ya si yo lo saco de la yarda. Y cualquier cosa que pase por ahí. Ellos no son responsables. Pero yo tengo que sacarlo corriendo de la yarda. Porque no somos locos. Hay camiones que no corren. Que ellos ponen que no corren. Entonces yo hablando con este pana. Le estoy diciendo. Que yo no voy a pagar nada. Que si hablo bien con el pana. Él me dijo. Oye. Nadie va a pagar. Nobody is going to pay. Y yo le dije. Oh. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Y me explicó. Cuando él fue ahorita. Echa diésel. Él le echó un diésel malo. Los tanques estaban llenos de agua. Porque él le echó agua con diésel. ¿No me entiendes? Si él le hubiese echado diésel bueno de una vez. Ya yo tuviera lejísimo rodando. Entonces. ¿Qué pasa? Él me dijo. Que hay un compañero de él. Que fue a hacer un recovery. De un camión. Que se le estaba quemando un lava. Y se achicharró el tanque. Entonces. Los bomberos le echan agua. Y vaina. Y para ellos llevarse ese camión. Tuvieron que sucionar. Que sacarle el agua al tanque. El tanque de agua con diésel. Y el pana. Ellos tienen dos tanques en este camión. Uno para esa cosa. Y el otro de diésel. Y él se lo echó al del diésel. Y dañó el diésel. Entonces. Te se dio cuenta hoy. Cuando le echó diésel a ETE. Y cuando le estaba pompeando. El separador le da agua. Que vio que salió blanco. Porque yo dije. Ven acá. Aquí lo abrieron. Y salió en pila de vaina. Y fue el diésel que ellos echan. Entonces. Es culpa de ellos. Entiendo. Él me dijo. No. La culpa es de nosotros. Nosotros tenemos que resolver. Y él me dijo. Si no fuera por ese error. Ya tú estuvieras lejísimos. Y en verdad. El camión suena bien. El motor suena bien. No tiene check engine. No le veo nada. Simplemente eso. Ahora vamos a ver. Si Dios quiere. Yo sé que él va a prender. Al 100. Y guapo le rodar de aquí. Vamos allá. Vamos a ver que lo tengo. Y él le va a echar diésel allá. El loquito al 100. El loquito al 100. El loquito al 100. Vamos allá. El loquito al 100. Es lo que. Ahora sí. Ahora sí. Prendió el loquito. Prendió el loquito. Oye cómo se oye ese motor. Se oye bonito. Lo que yo digo es. Esta clan de aquí. No está agarrando bien. Esta de aquí. Está media suerte. Lo que yo siento. Que él vibra un chin. Pero me he montado en Volvo. Que vibran así. En baja. Yo lo acelero un chin. Se le quita la vibración. Ya te oscuro. Casi no se ve. Estoy chequeándole las luces. Chequeándole todo. Por lo menos ahí está Airol. Y está bien. El loco lo corrió. Todo al 100. Yo sabía que había que cambiar esos filtros. Mira. Como le dije ahorita. Eso fue un error. Que le echaron agua. Con diésel al camión. Si él hubiese echado diésel. Cuando él llegó ahorita. Ya yo estuviera. Uf. Lejísimo. Pero. Dios es que sabe. Olvídate que. Cuando Dios diga. Mira. Yo iba a venir el sábado. Y no me pude ir el sábado. No pude venir el sábado. Vine hoy temprano. No me pude ir temprano. Entonces. Cuando. Cuando papá Dios diga. Y ya él dijo. Ok. Y ahora te puedes ir. No voy a llegar hasta allá. No creo. Son 800 millas. Tengo que pararme a echar diésel. Estoy esperando que me manden el seguro. Tengo la placa temporal ahí arriba. Que me digan esta gente. Míralo ahí. Tiene su placa temporal. Estoy esperando que me manden el seguro. Por un día. Por 24 horas. Ya lo pagué. Porque tampoco es que andamos a lo loco. Es al 100. Siempre. Al 100. Pero gracias a Dios. Oye que bonito. Se oye ese motor. Oye. Se oye bonito. El motor. No tiene ningún tipo de código. No tiene absolutamente un código. El DF. El nivel del DF. Está bien. Por ahora. El SUV. Se ve bien. No tiene ningún tipo de código. Se siente fuerte. Yo lo acelero. Y acelera con todo. El loco. El loquito. Ya ustedes saben. Vamos a ver. Vamos a esperar. A ver dónde vamos a echar diésel. Y vamos a arrancar. A ver cuántas horas le podemos meter. Vamos allá. Con papá Dios. Que es lo que. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos una hora casi manejando. Vino el coche a diésel. Pero está. Está cerrada la pompa. Miren loquito. Al 100. Estaba chequeándole los frenos. Porque siento que está jalando mucho. Parece que está muy apretado. Lo de adelante. Entonces le voy a ese tornillo a los champos. Tienen un tornillo. Yo pensaba que como que lo habían bregado. Como para mover el camión. Pero sí están funcionando los frenos. Están al 100. Y ya llevamos una hora en la avenida. Casi una hora. Vamos a buscar una bomba. Vamos a echar diésel. Vamos a echar diésel. A picar algo de comer. Y vamos allá. Después. Así ahora sí. Una agüita. A eso para comer. Fuleteamos de 10. Fuleteamos de diésel. Ahora vamos a meterle par de horas para abajo. Son las 9 de la noche. Miren loquito. Al 100. Gato sus. Está fuerte la brisa. Está súper fuerte. Me metí ahorita haciendo una vaina en el jugo. Y me cayó el jugo arriba. En plan por la brisa. Parece que la bolsa de aire de. De la vaina esa no funciona. Compré una llave. Para cortar este hilo. Porque mira. Tuve que irme con el camión abierto. No puedo romper eso. No he cortado eso. Compré una pinza. Para cortar esta vuelta. Llegar. Porque esta película. Ahora sí tenemos la llave. Esta película. Yo dejé el camión abierto. Para ir a comprar algo. Así no. La bocinita del tablero no funciona. Para tener que despedirla. Y ponérsela bacanamente. Estoy seteado con mi GPS. Con toda la vuelta. Nos quedan 747 millas todavía. Después que abrieron la discoteca. Ya he prendido el loco. Vamos a setear todo. Y vamos a arrancar de una vez. No estoy grabando. Como está de noche. No vale la pena. Vamos allá. Es lo que al final lo hicimos aquí. Vamos a hacerlo aquí en esta bombita. Son las 12. Salimos a las 5. De la mañana. Vamos a tirarnos aquí. Un par de horas clásicas. Ni lo voy a apagar. Porque tú sabes. Lo voy a dejar prendido. Porque no sé si esa batería. Ya que yo un piano. No creo. Yo creo que él prendería. Yo creo que él prendería. Pero no me la voy a jugar. Vamos allá. Que es fuerte. Que es lo que. Como que vamos en soldadura. Como que vamos en soldadura. Vamos ahora mismo por Lima. En Indiana. Ya esto chave. El loco dice. 535 millas. Después que abrieron la discoteca. Para llegar al bloque. 7 horas y 50. Pero vamos. Vamos dándole. Ya vamos casi a mitad de camino. Ya tú sabes. Vamos a ver. Vamos a ver que es lo que es en Toki Pachique. Total 100. Que es lo que. Vamos soldados. Estamos en Ohio. Ya estamos en Ohio. En soldadura. Ya era 80 derecho. Hasta la salida. Ya del bloque mío. Para coger el 81. Yo estaba chequeando. Y este camión. Es el mismo 780. Lo único que la. La mesita. Trae un poco más pequeño. Pero no es tan pequeño. Como los 670. Que son más antiguos. Parece que ya lo vuelvo. Bueno ya. Yo creo que sí. Que ya todito traen la mesita. Parece que es del 18 para arriba. No sé si del 17. Eso está heavy. En verdad el camioncito salió bien. Está ready. Para la carretera. Obviamente hay que llevarlo al taller. Hay que chequearlo. Cambiarle su aceite. Ponerle sus filtros originales. Porque tiene unos filtros rarísimos. Vamos a meterle filtros originales de una vez. Un buen aceite. Que el programador lo chequee. Que me chequee la vibración cuando está en baja. Que yo creo que eso es normal. Pero tú sabes loco no me vibra así. El loco es sereno. Sereno. Necesitamos que chequearles. Los soportes de adelante. Chequearles el guía. Lo siento. Está un poco doblado el guía. Hay que alinear el camión. Pero lo siento medio raro. No se siente tan mal. Pero a veces cuando paso. Paso por el par de hoyos. Lo siento muy duro el golpe. Me vibra heavy. Pero en verdad está heavy. El camioncito tiene su nevera. Tiene su microondas. Tiene inversor. Ayer me puse a abrir la puerta. A ver si encuentro hierro. Si encuentro hierro. Y vi una caja de hierro. Pero lo que está lleno es cadena. Entonces abrí la puerta de aquel lado. Y tiene saco de cadena también. Cadena para goma. Para la nieve. Este camión es de Pensilvania. Y me di cuenta por la llave. Que tiene un nombre de. De un taller. Que le da mantenimiento a flota. Dice. Antrim. Fleet Service. Entonces yo lo googleé. Y creo que están en Lancaster. Pensilvania. Quiere decir que el loquito es de ese bloque. Maybe el loquito es de P.A. No te desahoges. Me faltan 7 horas y 26. Cuando ve una resaria me voy a parar. Para desayunarme. Pensaba pararme como a las 12. Para comer. Pero me voy a parar y me voy a desayunar. Le voy a meter por lo menos. 4 horas más. Y después si veo. Una truck stop. Me voy a parar. A comer. Y me voy a dar el sistema. Mira. Yo voy a 73. No acelera más. Está gobernado a 73. Está bien. Se puede quedar así. El aire está bueno del camión. El girer está al 100. La música está al 100. Hasta ahora todo se ve funcional. Los espejos también. Donde van altos. Porque el del loco. Yo vi un video en YouTube. Y me llevé de ese pan. Y lo puse bajito. Esto está heavy. Alto. Yo con el del loco para llover. Tengo que poner el asiento hasta arriba. Bueno. Ya yo estoy acostumbrado. Me voy a dar un panero ahorita. Cuando me pare. No voy a abrir el hook. Porque. Esta clan de este lado. No está engrampando. Nada más va a laqueado con este lado. Y eso es muy peligroso. Eso es lo primero que voy a hacer. De conseguirle esa pieza. Voy a ir al yoke. Vamos a ir a esa pieza. O ahí mismo. En el taller. Ellos tienen camiones. Uno la coge ahí la pieza. Es un disparate. Es una clancita. Que hay que cambiar. Pero tengo que chequearlo bien. Eso es como un ring. Que entra el pin. Y eso cierra. Entonces no está cerrando bien. Está abierto. Pero eso es disparate. Eso es lo de menos. Lo que. Hay que asegurar su hook. La faldita de aquí atrás. Está un chin abierta arriba. No está tan floja. Pero se mueve. Lo que voy a hacer. Es que la voy a quitar. Y le voy a poner pasante. Tornillo. En cada equina un tornillo. Que cruce para el otro lado. Lo aprieto. Y eso no va para ningún lado. Porque estos camiones sufren de eso. El del loco. Está medio flojo. El otro día le hice una mochita heavy. Pero este ya yo lo chequeé. Los esquineros de atrás del camión. Están medio doblados. Te parece que el que lo manejaba. Haciendo U10. Con la barra que uno tiene de agarrar. Se lo pegó del trailer. Fly dobló esa vaina. No se ve. No se ve tan mal. Tú entiendes. Después queda así. Pero un día de esto trato de enderezarlo. Si se puede. Si no lo dejo así. No hay que estar muy doblado tampoco. Por el camión. Y se ve al 100. En verdad. El bumper un poco de cuadrado. Eso normal. Estos tigueres le dan a la nieve. Le dan a todo. Y estos bumper de plástico. Se rompen nada más de mirarlo. Y ahí chequeamos eso. Después. Más adelante. Cuando ya tenemos la avenida encaminado. Trabajando. Entonces ya que él vaya. Haciendo su dinero. Y ahí se le va invirtiendo. En accesorios. Primero los mecánicos. Y hasta ahora. Está todo bien de mecánica. Alinealo. Y chequearle el liqueito que tiene aquí. Pero es un sellito. Es un disparate. Y es el único lado que veo que está liqueando. Y entonces. Vamos a bajar. Y frenos si tiene. Miren el mismo tablero. El 180 también. La presión del turno. La presión de los frenos. Al 100. Se hacen cambios de luces. Algunos no traen nada aquí. Tienen bluetooth. Radio. Todo va caro. Casi. Hagamos. Estaba moja yo. Porque yo no cogí ticket allá atrás. Le dije. Bueno. Yo perdí el ticket. Tú sabes. Para que no crean que uno está. Porque yo voy para que ahí se pase. Yo tengo una plaga. Pero aquí no hay forma. Wow. La gente se la sabe en todo. Oye. Pero nada. Pues 26 pesos. Eso no puede ser a la niña. Oye. Este camión cambia nítido. Y se escucha bien. Como que no se le oye la válvula. Taca. Y acelera heavy. Ya yo siento el loco lento el otro. Porque este como que es rápido. Ahora está motel. Está sin cola. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben. En una resaria. Me paré. A comer algo. Y a seguir soldado. Feo. Vamos allá. Que es lo que. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a pagar la luz. Paré. Vamos a comprar desayuno. Para sentar los frenos. Si están. Si están frenando. Ese lado no está tan caliente. Tampoco es que yo vengo frenando mucho. Ese está tibio. Ahora es que está freno. Tantibio. Vamos a ver. Es un chillo. Pero que yo lo puedo enderezar. Enderezándole que se aporte. Y enderezándole este papá. Pero está todo al cielo. En verdad. El loquito se ve bien. Vamos a comprar desayuno. Para irnos a movernos. Para no perder mucho tiempo. Vamos allá. Como que pidió regeneración. Como que pidió. Regeneración el loquito. Ya tú sabes. Regeneración el loquito. Regeneración el loquito. Regeneración el loco. ¿Qué pidió en el derecho? Wow, lleva rato ya, lleva 20 minutos, vamos a ver qué es lo que vamos allá, qué es lo que, qué es lo que, seguimos rodando feo, seguimos rodando feo, ya casi estamos entrando a PA, es la 1 y 8 de la tarde, soné como un anuncio del emisor, ya son la 1, estamos a 265 millas, del bloque de 1, 4 horas, faltan 4 horas, o sea que ya vamos avanzados heavy. Ya pasé el segundo tol, me cobraron como 40 y pico yo creo, pero ya si yo tenía el ticket, eso tol es así, cuando es con tickets, si tú no tienes el ticket te cobran lo máximo, la cantidad máxima, o tú no tienes el ticket, te cobran la cantidad máxima. Ya ustedes saben, vamos rodando, el camión prendió el check engine, prendió el check engine, él se siente igualito, ya cuando lleguemos lo chequeamos a ver qué es lo que es, tal vez, quién sabe, vamos a ver qué sucede, sabe que estos volvos vienen con esos prendidos de fábrica, eso es normal en volvos, pero vamos a ver qué dicen loco, ya vamos a esperar a llegar, ya yo no me paro más, ya yo lo voy a dar soldado esas 4 horas, y nada, necesitamos llegar ya, está bueno ya, el camión se mueve bien, hice la regeneración, la hizo en media hora, y todo frío, Welcome to VA, ya tú sabes, estamos oficialmente en Pencilbanger, ya, wow, parecía imposible, wey, parecía imposible, esa 14 horas, 14 o 13 y pico, ya yo he perdido hasta la cuenta, porque ayer era una hora menos, malas rutas que te dan los GPS, es un lío en verdad, yo sé que de que yo puñe el 80, dije ya, porque el 80 me trae directo, ya ustedes saben, vamos allá, vamos allá, que es lo que, ya el próximo video va a ser cuando ya ellos frenen el bloque, cuando paremos el loquito al lado del loco, ya llegamos, que es lo que, llegó el loquito al 100, y esa, esa millita, esa 266 que falta, esa no la quemamos, heavy ahora, el pasito, el chile, ya ustedes saben, vamos allá, como que ya estamos en el bloque, como que ya estamos en el bloque, voy a aprovechar para pasar por donde el mecánico, a ver si el programador está ahí, para que me le pegue la computadora de una vez, para ver ese código, y para chequearle un par de cositas más, si está disponible, si está ahí, para hacerlo, si no, voy a ir a los parqueos, y cuando ellos puedan, hago esa vuelta, pero como tú sabes, mañana tengo que buscar carga para trabajar, ahora mismo son las 5 de la tarde, llegamos a las 5 de la tarde, llegamos a las 5, no voy a hacer maná hoy, pero que, pues si no voy a hacer maná hoy, voy a aprovechar para pasar por el taller, tengo sueño, estoy cansado, necesito ir para mi casa, a ponerme bacano y a dormir, pero ya que estoy aquí, déjame cruzar de un pronto a un pronto de los tigres, y el programador está ahí, mira, Bobby, viene, póngame la computadora, chequeame esto, chequeame lo otro, por si acaso, cualquier cosita, oh, mira esto, ya uno sabe, pan, ordenar, pues hay que hacer el servicio, de una vez puede ordenar los filtros, ordenar todo para que lo traigan aquí, y ya que todo está aquí, entonces trae el camión y bregalo, tengo que cambiar el aceite a este, tengo que cambiar el aceite al loco también, tengo que cambiárselo, mira, ahí está, ahí está parado, yo lo siento que vibran mucho, el loco no es así, el loco se siente sereno, como si estuviera apagado, me he montado en camiones que vibran así también aquí en el taller, no sé si es normal, no sé si no es normal, si lo acelero un poco se le quita, nada más de toparle al acelerador, ni siquiera que suba la revolución mucho, va, se le quita, no sé, aquí en el taller me he montado como en 3, me monté uno que vibraba a pila también, y yo, vean, pero el loco no vibra así, pero mira, él sale nítido, y cambia heavy, oye, oye, como eso, esos cambios se sienten, mira, como un camión nuevo, ni se siente, ni hace choque, ni nada, mira, smooth, bacano, mira, ahí me dice, lo cambia en la palanca aquí, y me lo dice aquí también, pues si, el camioncito se siente nítido, par de cositas, siempre hay que hacerle algo, hasta lo que uno compre en el dealer hay que hacerle algo, tengo par de carros atrás, ya veis aquí que voy a doblar, ojalá ahí estén ahí los tigueres, porque llama al mecánico y uno lo coge, ahorita está ahí abajo de un camión, y ya tu chave, y aquí abajo, ojalá hay bobinote de bici, a que me cheque eso de un pronto ya, para ver que lo sé, a ver si veo la llipeta de mi mecánico, vamos allá, ahora sí, ahora sí, ahora sí, está lloviendo para acá, no me prende el aire, estaba aquí, y el programador está haciendo una regeneración con la computadora, y me dijo que eso va a durar un rato heavy, que si quería esperar, yo le dije que no, me dijo oye dos horas, dame dos horas, y digo dos horas, y después yo me voy a acotar, pero él lo chequeó el camión, se montó, lo aceleró, lo miró, me dijo oye está nítido, se oye bien, se escucha bien, eso le dije al chequeño, y me dijo eso tiene que ser alguna vaina, de alguno de esos sensores del DF, que cuando ya empiece el DF a joder, empieza a joder con sensor y vainitas del sistema, pero vamos a ver, yo le voy a poner el escáner cuando yo llegue aquí, como quiera, a ver si puedo ver qué es lo que es, y ya mañana, en cualquier momento que yo pueda pasar, se lo traigo y lo chequeamos el paso, así mismo voy a aprovechar de una vez, para pedir todos los filtros, para hacerle los cambios de aceite, ya para pararlo ahí ready, en lo que los registro y vainitas del sistema, vamos a ver cómo se va a ver loquito, al lado del loco, vamos a ver cómo se va a ver loquito, al lado del loco, ahí viene Jauri allá atrás, Jauri, Jauri, yo le digo Jauri, pero es Jauri, llegó el loquito a su casa, ese negrito, se ve heavy, se ve bonito el bumper, tiene sus lips, bonito los aros, está lindo ese camión, ¿dónde viene? ¿dónde viene? de Meng, está lindo, lindo el camión así, vamos allá, no prendí el agua, llegó el loquito, gracias a Dios que llegamos al 100, oye, esa vaina estaba lejos, esa vaina estaba lejos, y no es que estaba lejos, el riesgo, de uno comprar una vaina, que está parado, que uno no sabe, y meterle 800 millas de una vez, es modo, hoy, es que la mía, no, la mía está de aquel lado, pues sí, hay que ser, que se ha riegado feo, mira, hay vibra un chisme, el loco no vibra así, el mecánico, el programador me dijo que eso no es nada, que eso es normal, vamos a prender la guagua, y vamos a ver que lo que vamos allá, ahora sí estamos ready, ahora sí estamos ready, y mira como se ve el loquito, con su trailer, y de todo al 100, ya está oscuro, no se ve bien, pero gracias a Dios estamos aquí, gracias a todos los tigres, que estaban nativos, y el viaje entero, todo el mundo, que lo que viene bien, todo ready, todo al 100, todo al 100, preocupado, y oye, pero que una misión fea, pero nada, metimos manos, gracias a todos los tigres, y el que no está prisa, en Bogos, pues sí, Javier, Lativo, Yaudi, Manny, Jaden, también, que fue el que me dio la correa, donde conseguí el camión, Negrito, que Negrito, era que me lo iba a buscar, pero después, en verdad, yo necesitaba buscarlo rápido, y se me iba a complicar, un poco la vuelta, me salía mejor ya, y lo iba a buscar yo mismo, y me arriesgué, y lo que, pero al final, debí yo como quiera, para poder resolver, con los problemitas, y ya eso, yo lo había pensado, que cualquier turbulencia, cualquier vaina, ya yo estoy ahí, y tú sabes, yo sé más o menos, que es lo que tengo aquí, que yo me sé mover, sé que es lo que es, y yo no le digo a esos tigres, que hagan la vuelta, estuvieran todavía, tratando de prender, y va, pero nada, todo pasa por algo, lo importante es que llegamos bien, que estamos aquí, y que estamos al 100, vamos para la cazola, vamos allá, vamos allá,